que eran las diapositivas que le envié en su guía, el diálogo, que exigen los tipos de diálogo, el oral y el escrito, el oral, el cual es el espontáneo, y que usted puede hacer gestos, puede expresar a través de su cuerpo los sentimientos, las emociones, y ahí tenemos las conversaciones, los debates, etc. Y el diálogo escrito, que más se hace en obras ya teatrales, en dramatizaciones, y partes de estos son los monólogos. Monólogo, que lo hace una sola persona, aunque yo he visto monólogos que saben hacerlos dos personas a la vez. Pero el monólogo es para que lo haga una sola persona. Es una reflexión o discurso, generalmente debe ser corto. Se puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio cuando ya eres parte de un teatro. Quien lo realiza no dejará lugar para opiniones, sino puede el público hasta reírse porque son jocosos, llaman la atención, los monólogos. Uno de los famosos escritores, William Shakespeare, se destacó especialmente por haber incluido muchos monólogos en sus obras. Por ejemplo, hay uno que se llama Hanlet, resulta muy destacado, aquel que empieza con la famosa frase, ser o no ser. Esa es la cuestión. Esa era una introducción que se daba en un monólogo, chicos. ¿Cómo podemos escribir o realizar un monólogo? Porque nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo hacer un monólogo? Lo primero que debemos realizar para un monólogo es pensar en un tema actual. Por ejemplo, yo les decía hablar de este tiempo que hemos estado en manera virtual, en forma virtual. Por ejemplo, yo haría un monólogo de Zoom. ¿Por qué? Porque a veces el Zoom no me deja ingresar. El Zoom muchas veces me saca de la clase, de la clase en la cual yo estoy impartiendo. A veces el Zoom me pide actualizar, actualízame, actualízame, dice el Zoom. Entonces yo haría un monólogo del Zoom. Ustedes vayan pensando en algo, un tema actual. Algo que resulte gracioso para el público que vaya a observar. Por ejemplo, el monólogo que voy a contar en este momento va a ser sobre la escuela. Por lo tanto, después de haber pensado ya ahora sí la idea, viene las lluvias de ideas. Ya tengo mi tema central. Ahora sí, empiecen esas lluvias de ideas. Todo lo que va a tener mi monólogo. Los principales recursos para hacer un monólogo son las comparaciones. Ya que normalmente resultan muy chistosas y tratan temas de actualidad o del gusto del público. Se suele empezar con una pregunta retorita hacia el público, la cual pertenece al encabezamiento. Después el monólogo viene estructurado por un nudo, donde se siguen otras preguntas referentes al tema. Y por último está el desenlace, donde se acaba con una conclusión divertida. Por ejemplo, yo diría, para mi conclusión, a pesar de todo lo que me haga el Zoom, eres necesario para dar mis clases. Así terminaría yo. Así que aquí tengo un ejemplo del monólogo de la escuela. Necesito que me ayuden con la lectura de manera clara, que se pueda entender. Nicole Pérez, cortado, enciendan por favor sus cámaras. Y empezamos. Sigue apagada tu cámara. Carla Chévez. Ok, vamos a empezar con la lectura. Como no hay manitos levantadas, entonces yo voy a escoger quién va a leer. Y este se llama mi monólogo. Mi monólogo. De manera clara, no se... Deje de respetar, debe respetar los signos de puntuación. Vamos a empezar. Matilde, tienes levantada la mano. Empezamos con el monólogo. Va a empezar con una preguntita. Ok, Matilde, te dejo activo el audio. Mira allí. Te me fuiste, Matilde, no te veo. Allí. Bueno, ¿me escucha, hermana? Sí, allí sí te escucho correcto. Está bueno, ya, hermana. Buenos días. Mi monólogo. ¿Quién fue el iluminato que inventó la escuela? La escuela es el lugar donde solo vas a sufrir y a pasar horas sin sentido. Cuando solo el 25% te servirá en tu vida. El colegio es un zoo muy exótico, repleto de gallitos, jirafas, focas. Después, entre los vigilantes de Taizó, destacan el típico soltero, que acaba de salir de la una. Y todo el mundo le toma el pelo o el hombre mayor que tiene más canas que neuronas. Y que parece que acaba de salir del funeral de su madre. Y el lugar donde comemos. Porque no me parece que haya mucha diferencia con la comida de los burros. Luego, las entalacciones. También tienen un parecido asombroso lleno de basura y de cerdos que lo ensucian. También en cada clase hay un pequeño zoo. Mi clase es como una jaula de leones. Donde todos se pelean por ser el mejor. Hasta que llega el leónus, profesorus, y pone orden o lo intenta. Claro que al salir de clase, nos transformamos de leones e elefantes. Provocando una auténtica estampida. Además, parece que nuestra clase viene con un aeropuerto. Encima, sobre todo, siempre volando noticias de un lado a otro. Esos especímenes pueden venir de varios lugares. África, China. Pero todos tienen en común una pequeña cuestión. Detestan el colegio y sus exámenes. Hay los exámenes, esos pepeluchos, que utilizan los profesores para sus actos personales. En conclusión, el colegio sería el lugar perfecto para rodar la última temporada de El Último Superviviente. Un lugar donde solo te aburres cuando es noche. Esa noche has dormido un poco. Imagínense, ese monólogo de la escuela. El que lo escribió cree que es un zoo. Es un zoo lógico. Donde habitan muchos animales. Y cada animal, dice por su especie, son las aulas, que son las aulas clases. Y dice que en sus aulas están los leones. Que cada uno pelea por ser el líder. Y que viene el maestro, que es el leno profesor, a querer impartir o colocar orden. Y que cuando ya se van, parecen todos elefantes. Porque los elefantes, cuando he visto las estampidas de los elefantes, todos corren para huir. Ustedes, en cambio, todos quieren salir del colegio. Y que parece también aeropuerto cuando envían los papeles. Cuando salen volando los papeles de un lugar a otro. De imaginación desde chico. Y los exámenes, que son, dice, los actos personales de los maestros. Y que deberían rodar una película. Es decir, grabar una película que se llame El último superviviente. Y que es un lugar donde solo te aburres cuando esa noche has dormido poco. Todo esto piensan sobre el colegio o la escuela. Siempre empieza, vamos a empezar con una pregunta. Y dice aquí, ¿Quién fue el iluminado que inventó la escuela? Me hace recordar de hace muchos años atrás cuando un hermano mío dijo, pero mami, ¿a quién se le ocurrió inventar los estudios? Allí podía haber empezado con un monólogo. Con esa pregunta. Entonces, este es un ejemplo de que cómo usted, usted puede escribir su monólogo. Aquí escribieron sobre la escuela. Yo le decía, voy a escribir sobre el Zoom. Todo lo que el Zoom me hace. Eres un mal necesario Zoom. Empezaría con una pregunta. ¿Por qué me tratas así? Yo empezaría con esta pregunta. Algunos sobre la computadora, como cuando la computadora se le bloquea, la computadora se le reinicia, la computadora no le quiere encender la cámara, la computadora no le sirve el audio. ¿Qué más le puede hacer la computadora? La computadora se le borra los archivos. Entonces, pueden hacer sobre la computadora. Muchas veces también el Zoom a ustedes les voy a dar una mala pasada. La electricidad. Que se va la electricidad. Y usted tiene clase y no puede estar. Pueden hacer, ¿sabes qué, chicos? También un monólogo. Con la plataforma. La plataforma no le quiere subir los deberes. Entonces, vaya eligiendo para el día de mañana. Usted debe tener listo. Aunque hoy también les dije que para hoy quería su tema con respecto a su monólogo. Número uno, su monólogo debe empezar con una pregunta. Vámonos hacia allá. ¿Cómo va a ser su monólogo? Empieza con una pregunta. Y cuando hace la pregunta, es que va directamente su tema. ¿Cuál va a ser su tema para escribir su monólogo? Si nos dimos cuenta, en el monólogo de la escuela, hay comparaciones. Regresémonos al monólogo acá. En las comparaciones está que el colegio es un zoo. Es decir, un zoológico. Un zoológico. ¿Ya? Y aquí, miren, chicos, hay 20 monólogos educativos. Les voy a enviar este link para que ustedes puedan irlos revisando. Por ejemplo, aquí tengo el número uno. El monólogo número uno. Vamos a ver de qué se trata. Para que usted se vaya a ayudar. Como ejemplo. Se llama no. Así se llama este monólogo. Se llama no. Y empieza. Yo no sé por qué dicen que soy rebelde. Así empiezan. Para los que dicen, que muchos dicen, si eres un malcriado, es un rebelde, es un contestón, puede hacer un monólogo de eso. Yo no sé por qué me dicen que soy rebelde. Total. Porque no me gusta la palabra sí. Hay chicos que no les gusta la palabra sí a todos. Le dicen no. Porque me manifiesto de manera expresiva. Es cierto que no la pronuncio nunca. La tengo totalmente prohibida. Es más, cuando la oigo me pongo enferma. Me dan ganas de escupir a quien la ha dicho. Pero me contengo. Porque aún, aunque rebelde, soy educada. Pero bueno. Continúo leyendo. Si yo misma he reconocido que soy rebelde. Y no lo soy. De verdad que no. Pero claro. Me lo repiten tanto que mi subconsciente parece que me falla. Y lo acepta. Pero no, no. No lo soy. ¿Qué es ser rebelde? ¿Oponerse a las ideas de los demás? Yo creo que eso es tener criterio. Me revienta que me digan lo que tengo que hacer. Me molesta lo que me digan. Estudiar. Colaborar en la casa. Proteger al medio ambiente. Y que conste que yo soy buena estudiante. Buena cocinera. Plancho la ropa de toda mi familia. Cuando voy al campo, recojo la basura. Pero lo hago porque lo quiero. Porque me da la gana. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y si me lo dicen, me niego a hacerlo. Dejo pasar unos minutos y lo hago porque quiero. El otro día, el profe de mate, me tengo de opinar sobre él. No porque fuera a hablar mal de él. Sino porque me opongo a hablar de los profes. Ni bien ni mal, me parece. Simplemente no pierdo el tiempo en esas cosas. Ya bastante atención les prestamos para encima hablar de ellos. A lo que iba. Me preguntó si había hecho el ejercicio 24 de la página 86. Yo lo tenía y además estoy segura de que estaba bien. Yo en matemáticas soy experta. De verdad. No es por hacerme la inteligente. Yo como odio la palabra esa con la que se afirma, le contesté tal vez. Tal vez. Porque a ella no le gusta decir sí, sino no. Él pensó que me estaba riendo de él y se molestó. Me insistió en que le dijera si lo había hecho o no. Contesta sí. O no, me dijo. Yo no podía decir no porque lo había hecho, pero tampoco podía decir que sí. Ya saben que no me gusta esa palabra. Allí fue cuando se armó el problema. que no es educación. Casi se me escapa un sí. Iba a decir que era educada, pero me callé. Tomó nota en su cuaderno y me preguntó y le preguntó a la siguiente compañera. Y dijo que no. Y así a otra y a otra y nadie lo había hecho. Levanté la mano y dije, quiero salir. Ni me miró. Ni me miró. Entonces, mire. Este es el monólogo de la chica que no le gustaba decir que sí. Y aunque era la mejor en matemática y había hecho su tarea, la única que la había hecho, ella no podía faltar a su palabra que dentro de su vocabulario no estaba el decir sí. Entonces, esta es otra manera de expresar un monólogo. Les voy a enviar este link para que ustedes puedan guiarse con estos ejemplos de monólogos. Ahora sí me voy a la guía para explicarlo. Preste atención en la guía a lo que les voy a decir. Bueno, le comparto la guía. Sí. Ok, aquí está nuestra guía. Todavía no lo están viendo. Yo los veo a ustedes. A ver si me salen. Ok, ahora sí. Están viendo la guía. Aquí le envié la información del diálogo y los tipos de diálogos y las características de cada uno de los diálogos y las características de cada uno de los diálogos. Tanto el oral como el escrito. ¿Qué va a realizar usted con esas guía? ¿Qué va a realizar usted con esas guías positivas? Va a ser un solo organizador gráfico. Un solo organizador gráfico donde esté todo unido. Concepto de lo que es diálogo, tipos de diálogo y características. Usted va a ser un solo organizador. Si usted lo adquiere hacer un diagrama, si usted desea hacer un cuadro sinóptico, pero no haga nubecita, porque ya ustedes no están para nubecita. Utilice los colores que desea, pero solo va a ser un organizador gráfico. El tema es el diálogo. Nada más. Y ahí están las tres diapositivas. Luego tenemos el monólogo. Y allí sí le di prácticamente hecho el organizador gráfico. Utilice colores. Ahí está la definición. Los tipos de monólogo. Ahí está el siguiente organizador gráfico. Entonces tenemos un organizador gráfico que es el diálogo. Y dos, el monólogo. Y el número tres, para el día de mañana usted debe tener su tema con referente a su monólogo. ¿Qué tema va a escoger para su monólogo? Y la pregunta. ¿Con qué pregunta va a empezar su monólogo? Yo dije que voy a hacer sobre el Zoom. No sé usted sobre qué podrá hacer. Ya les di las alternativas. De pronto, la computadora, la silla, la cama, la almohada, su diario, si tiene un diario. Entre amigas, puede hacer un monólogo, por ejemplo, de los varones que les gusta jugar. La pelota. Yo qué sé. Para mañana. El tema y la pregunta para empezar su monólogo. Dime Daniela, ya te activo el audio, hija. Dime Daniela, ahí está activado. Profe, ¿cuál pregunta hay que hacer primero? ¿Cuál pregunta? ¿Dónde están las preguntas? Te dijo que había que hacer una pregunta en nuestro monólogo, nuestra primera pregunta. ¿Cuál es tu tema? Los lápices. Ya, los lápices. Ahora. ¿Pero vas direccionado a los lápices porque se te pierden? ¿Porque no te pintan de la manera adecuada? ¿O por qué? Porque los uso mucho y para muchas cosas. Ya, entonces, haz de cuenta que tú eres los lápices. Tú, tú eres los lápices. Entonces, ¿qué pregunta podrías hacer? Tú vas a personificar a los lápices. ¿Por qué me utilizan tanto así? Ya. Este. Si supieran cuán cansado o cuán cansados estamos. Una pregunta. ¿Cuán cansados estamos? Y ahí, Slord, tú personificas a tus lápices. Me cogen, me tiran, me muerden, me... Bueno, todo lo que creas tú que sientan los lápices. Tú vas a personificar a los lápices. Si son lápices de los que escribes de papel o los lápices de color. Tú vas a personificar tus lápices. Yulay, sí. ¿De qué tema te gustaría hablar en tu monólogo? ¿Qué? ¿Sobre la computadora? Ay, esa computadora. Sobre la computadora. Sí que hace cosas y cosas. Yo diría, muchas veces la computadora, nosotros queremos que la computadora, solo con mover un botón en la computadora hiciera de todo. Pero hay que darle tiempo a la chica porque ya necesita su tiempo. Ok, continuamos. Sigo preguntando. Lixi, ¿de qué tema te gustaría hacer tu monólogo? De la mesa. La mesa. Ok. Israel. ¿Qué tema te gustaría hacer para tu monólogo? Desarrollar. El celular. El celular. Muy bien. Cristian. Sobre los juegos. Videojuegos ya. Muy bien. Continuamos. Matilde. ¡Espérate! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Gracias!